Hipólito Mejía sigue siendo el mismo chistoso de siempre. Creo que a Hipólito Mejía hay que callarlo. Un chiste de mal gusto, sí. Ahí hizo un chiste hoy de muy mal gusto. Se ha dedicado a dañar este proceso político con sus ocurrencias que ya no hacen reír a nadie. Ya nadie se ríe con los chistes de muy mal gusto que ha hecho Hipólito Mejía, que ha mandado a que le caigan a bombazos a los que vayan a protestar a la Junta Central Electoral. Incluso él no se arrepiente y dice, hay que hacer lo que yo le hice a Leonel. Ustedes saben que él le cayó a bombazos a Leonel a través de Candelier. Aquí en el Palacio de Justicia hubo que llevar a Leonel al centro médico UCE. Él se ríe de eso, un hombre que fue presidente de la República, que debe comportarse como un jefe del Estado, un hombre que todo el mundo respeta y quiere. Pero esto no es momento de chiste a Hipólito Mejía. Y el presidente Abinader no le puede hacer caso a Hipólito Mejía. Porque Hipólito Mejía tiene un discurso que... Acuérdense que Hipólito Mejía, él mismo perdía las elecciones con las ocurrencias de él.